Música Clint Eastwood ha decidido presentar a su hija secreta al mundo. Laurie Murray tiene 64 años pero hija y padre no se conocieron hasta que Murray tenía 34 años, momento en el que descubrió que su padre era el famoso cineasta. Con Murray, el actor ya tiene en total 8 hijos de 6 mujeres diferentes. Hijos de Clint Eastwood Foto Instagram Cuando Clint Eastwood decidió publicar su biografía, fue su biógrafo Patrick M.C. Gilligan quien reveló que el actor tenía una hija secreta pero no ha sido hasta ahora que el actor ha decidido presentarla oficialmente en la premier de su última película, a de Moulet. La hija del actor, Francesca Eastwood decidió publicar una fotografía en la que aparecían los ocho hermanos, los ocho juntos. Como amo a mis hermanos y hermanas. No estoy segura de si alguna vez hicimos una foto de los ocho juntos pero aquí está, escribía confirmando que todos se consideraban una gran familia. Murray nació de una relación que el director tuvo con una mujer de Seattle cuya identidad se desconoce cuando Eastwood estaba comprometido con su primera mujer, Maggie Johnson. Cuando Murray tenía 34 años descubrió que su padre era Clint Eastwood y que su madre la dio en adopción sin contarle al director que estaba embarazada. Entonces Murray decidió ir a buscar a su padre y se plantó en la casa del actor quien la recibió con los brazos abiertos. Clint Eastwood posa con sus hijos Francesca y Scott Eastwood padre e hija tienen una relación muy cercana aunque esta haya sido la presentación formal. Al director ya se le había visto en varias ocasiones con Murray y además la relación entre ellos siempre ha sido muy cercana. Siempre nos preguntamos por qué no era algo de conocimiento público. Incluso él la llevó a los Oscar cuando estuvo nominado por Mystic River, reveló una fuente cercana a la familia para el Daily Mail.